12 Turbino Salas, abre el aplauso para recibir Canta Materia Prima ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué más me había confesado allá por Santiago del Estero? De tu cuento de la selva, que de mi canto como a mi huevo De fiesta toda la noche, al dulce grito de las estrellas ¡Aquí era la telecita, que era la danza, que era la reina! ¡Oh! 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 Don Chene, si no salte a aquella, saliente pura, donches de plata Malmuchos hombres del monte, que muy brillantes salen al patate ¡Qué más me había confesado allá por Santiago del Estero? ¡Aquí era la telecita, que canté, que hubo la tarde! ¡Y cada mano, a la maíz, a la gente, por la casa, que era la pobre Los medios de Voz! Los de los movedos, los dos酢os, los dos, dos! ¡Abenos, bailarina! Un rey que busca a mi pobrecita Tarde en la danza de consuelo Un gozo en un remolino Sus pies están en su rojo de fuego Tenesita, tenesita Te has vuelto a llorar 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 Ha pasado muchos años Pero mi pueblo nunca te olvida Bailando con nuestra maría y cuándo en el cuándo, al suyo, el suyo, el suyo. Y bajito en la televisión, al dulzito en el delfano, el suyo, el suyo, el suyo. ¡Viva la palabra, el suyo y el suyo! ¡Viva la paz, el suyo! ¡Viva la paz y el suyo! ¡Viva la paz y el suyo! No soy más ayer, no mientas más, pero hoy de ayer no existirá. No soy más ayer, no soy más, pero hoy de ayer no existirá. No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con olvidar. Y ya que ya hemos salvado, el fuego de la pasión, es todo lo que quedó, son los cenizas. No soy más ayer, no soy más, pero hoy de ayer no existirá. No soy más ayer, no soy más, pero hoy de ayer no existirá. No soy más ayer, no soy más, pero hoy de ayer no existirá. No soy más, pero hoy de ayer no existirá. No soy más, pero hoy de ayer no existirá. No soy más, pero hoy de ayer no existirá. No soy más, pero hoy de ayer no existirá. ¡Aplausos! 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 Si uno se pone a cantar un cochero lo acompaña Y en cada vaso de pico, tiembla el lucero del alma, y en cada vaso de pico, tiembla el lucero del alma. San Gabriel, amanecer, agullo de mal de la mar, y canta por la medianoche, llora por la mar. San Gabriel, amanecer, agullo de mal de la mar. San Gabriel, amanecer, agullo de mal de la mar, y canta por la medianoche, llora por la medianoche, llora por la medianoche. San Gabriel, amanecer, agullo de mal de la mar. Muchas gracias, gracias a los bailarines, que bonito, muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Para que tenga una copia y lo escucho. Bueno, muchas gracias, puede ser, va a ser acá, lo fuerte es esto. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches, buenas noches intendentes, buenas noches a todo el equipo de trabajo. Buenas noches, compañeros. Aplausos para esta gente, toda que ha organizado esta vigilia hermosa, la verdad que es muy bonito, lo justo, artístico. No puedo decir nada del lucro porque todavía no lo pruebo. No voy a decir un ejemplo para mesa. Bueno, gracias. Gracias, gracias, Romina, gracias al intendente, gracias yo del equipo de trabajo. Gracias a la directora también. Por ahí... Bien, 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 bien. Estaba pensando que se la saque la verdad a la directora, pero bueno. Vamos a tocar un tema, vamos a encantar y después la vamos a probar. Quiero escuchar, gracias a todo el mundo que dice una canción muy bonita de cuando habilitas. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero este no está en mis manos. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós. Perdona si te hago llorar, 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 perdona si te hago de a ti que he olvidado, si tú quieres seremos amivos, yo quiero olvidar el pasado. No te amaré, ya no te amaré, aún imposible. No te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré. No te amaré, ya no te amaré. No te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré. No te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré. No te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré. No te amaré, ya no te amaré, ya no te amaré. No te amaré, ya no te amaré. No te amaré, ya no te amaré. ¿Se va a animar algún bailarín a sacar la bailarina directora? No, sí. ¿Se va a animar un bailarín por ahí que ande de la academia, alguno que sepa bailar, no hace falta que sea de la academia? Sí, se va a animar alguno, ¿cómo que no? Le vamos a hacer bailar Zomina pero se lo hemos escapado ahora. Se lo escapó. Sí. Ahí Néstor Cofré es muy buen bailar. Si. Pero él no hacía bailado porque lo he visto compadre. Las paisanas que se han grabado en el chaco también. El chaco no lo he visto bailar una vez en la fiesta de Chaco. Ah si? Si, si lo he visto. Era polvadera. Bueno, preocupado. Vamos a seguir. Bien. ¿Qué creen? ¿La pasandita, chacanera? Vamos con samba entonces. Oiga para ver mi pare. Papá, Cheno de las palmas. Que fue el que te baila. Se le estigaba la salud. No lo puedo sujetar. que les tiran las agujas, por el pueblo juguetá, con carriétaro, se alucin, como se ponía malidad, en el río del aguacero, 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 Con esa fecha, la gente a llorar, porque vallera empezó Se fue a enfocar, después a permear, y el consumado llegó Se fue a enfocar, después a permear, y el consumado llegó Se fue de por ahí, le pide tomar, un trago en el mostrador Será que el mar se ha ganado, el duro más bochador Permiso, Señor, yo quiero pasar, también sangria en tu sol No puedo faltar, allí donde está, gozando Miguel en el cielo Saben que no puedo faltar, allí donde está, gozando Miguel en el cielo ¡Oh, oh, 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 oh! El menso, perdiendo todo la vida, y se le cantó de su canto Porque él en el fin de su canto, le sigo dentro del pecho Abriendo sus sentimientos, levantaré con el vallo Más en el poder provocar, el pectismo se nos dañar En su vida en mis favoradas, solo una flor de cenizas Es el corazón que apisa y el mar jamás en la cara Más 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 en la cara